En grave estado de salud se encuentra uno de los tres infantes de Marina que recibe atención médica en una clínica de Cali luego de un ataque perpetrado por las disidencias en el Cauca. Estos son los dispositivos con los que la Fuerza Pública cuenta desde hoy para contrarrestar las acciones terroristas que han adelantado contra las instalaciones militares utilizando agones cargados con explosivos. La Fundación Clínica Infantil Club Nobel celebra un siglo sirviendo a los más pequeños en el sur del país una labor incansable de sus directivas por salvar vidas. Los televidentes siguen enviando sus mensajes a WhatsApp para recibir a Noticinco como medio digital en sus correos electrónicos. Y espere, América y Tolima se enfrentaron esta noche en partido de la Liga Profesional Colombiana. Tenemos los detalles del juego.